No estoy feliz con los resultados del día que llegué. Es una bienvenida agridulce. Estoy feliz de estar aquí, pero estoy triste de que se fue Rami. Se me había olvidado lo que era vivir un domingo de eliminación. Rami, yo voy a ti. Rami, yo voy a ti. Rami, yo voy a ti. Hace falta Rami. Lo extraño bueno, en verdad lo extraño muchísimo. Creo que es una persona que nos enseñó demasiado, pero bueno, al final estamos expuestos todos a eso. Hexatlón siempre nos sorprende. Realmente este domingo nos sorprendió con la llegada de Fernando. Nos pusimos muy alegres todos y a la vez estuvimos muy tristes porque nos fuimos a eliminación y se fue Rami. Rami fue un guerrero, pero traemos a otro guerrero. Yo veo a Ferche, lo veo motivado. Voy llegando y algo que estoy notando es que estoy un poco oxidado. A lo mejor no entrené lo suficiente. Me siento ágil con mi cuerpo, pero en la puntería necesito aportar puntos ya. Lamentablemente ayer no se dieron los puntos, pero ahorita creo que trae una motivación extra, que es el baby que ya llegó. Para mí el haberme ido a mi casa, el tener esa pausa de Hexatlón fue luz. Porque pude convivir con mi esposa durante su embarazo los últimos meses y estuve en el parto de mi bebé. Entonces traigo una energía ahorita muy fuerte. Estoy muy motivado. Traigo otro motor en mi vida, que es mi bebé. Cuando entró Fercho a la competencia, yo sentí que todos arriba, de ánimo. Entonces sentí que llegó con una energía impresionante. Para mí el team famoso es familia. Esa es la definición de familia. Y hay un miembro más, que es mi bebé Leandro. Así que traigo muchísimo para dar, muchísimo. Aquí voy a hacerlo por mi bebé, por mi esposa, por mi familia roja y por toda la gente que me apoya. Batalla de caballeros por parte de los famosos Fernando Lozada y por parte de los contendientes, el espartano Isaí Vidal. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Inicia el Hexatlón tanto para Isaí como para Fernando. Repetimos la pizarra 6 a 1 a favor de los contendientes. Ha sido un comienzo aplastante, dominante para ambos. Isaí ya ganó. Fernando no ha visto acción hasta los momentos. Es su primera carrera de hoy, la noche de hoy aquí en la mina. Recuerden, acaba de llegar al circuito, acaba de llegar a las arenas del Hexatlón porque recién, señores, se hizo padre por primera vez. Acaba de tener un bebé. Felicitaciones para él. Está flotando de la alegría. Emocionado, Fernando. Pero aquí tiene que demostrar velocidad y mucha concentración porque Isaí Vidal le está sacando ventaja y ya libera la primera boya, ya libera la segunda y va a salir de la alberca. Espectacular el ritmo del espartano. Ya va a salir también de la pileta, de la alberca, de la piscina. Fernando Lozada llega rápidamente. Con mucha velocidad, Isaí Vidal a la puntería. Vamos a ver cómo le va al espartano. Ya consigue el primer anillo. Isaí Vidal va por el segundo, lo intenta y no puede. Ahí consigue el segundo, le falta el del medio. Va a tomarse su tiempo. Isaí Vidal el espartano falla. El primero para Fernando Lozada, señores, que está debutando en este circuito la noche de hoy. Va nuevamente, Isaí Vidal lo intenta y no puede. Está cerca. Consigue Fernando Lozada el segundo. Ahora el drama, señores, para ver quién consigue el punto de la victoria. Intenta Fernando y falla. Intenta Isaí nuevamente. También falla, señores. Ahí a uno la pizarra. Puede ser el segundo punto para los famosos o el séptimo para los contendientes. Falla Isaí Vidal. Viene nuevamente Fernando Lozada. Falla el influencer, señores. Lo intenta el espartano. Se queda corto. Concentración para Fernando. Falla, Fernando. Busca nuevamente el anillo al espartano. Momento de drama el que estamos viviendo aquí en la puntería. Los consigue Isaí Vidal, señores. Ganan los contendientes. El punto 7 a 1. La pizarra, implacables. Su tiempo, 1 minuto 50. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.